Creamos oportunidades para que puedas seguir creciendo, para que tus sueños se hagan realidad, para disfrutar la vida, para poder alcanzar tus metas, para hacer cosas nuevas, para vivir mejores experiencias, para crear, para emprender, para formar, para entrar, creando oportunidades para ti. Sala de Belleza Daisy le ofrece los servicios de depilado, masaje relajante, maquillaje permanente, uñas acrílicas y diseño, servicio de pintado permanente y todo lo relacionado con la belleza. Así mismo, le ofrecemos los productos de las mejores marcas a precios accesibles y le recordamos que nuestra academia está al servicio de la comunidad formando jóvenes técnicos en el área de la belleza y recuerde que siempre innovando para servirle mejor. No hay edad para la belleza, sino una belleza para cada edad. Sala de Belleza Daisy. Vive, evoluciona, piensa en grande. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Prueba la nueva Picola. La encuentras en Distribuidora Urbina, en la ciudad de Oalanchito. Surtimos al por mayor y al detalle pulperías y supermercados. Disfruta nuestra variedad de sabores, jugos, cifru, aguacielo, bol energizante, depore, aloe vera, entre otros. Surtimos todo el valle de La Guam. Los productos Picola. Recuerda, cuando mayor es la actitud, mayor es la gloria. Picola. Distribuidora Urbina, frente a Bodega Rina, en la ciudad de Oalanchito. Magdell Express, los reyes de la limpieza, aquí en Oalanchito. Con productos altamente concentrados. Servicio domicilio. En Magdell Express ofrecemos productos para piscinas como ser cloro granulado y líquido, clarificador, floculante, algicida, biocida, ajustador para elevar el pH. Además, productos para el hogar, suavizante, jabón líquido y granular para ropa, desinfectantes, cloro, papel jumbo, rol sanitario, biodegradable, papel enrollo para manos, dispensadores de todo tipo. Además, todo en plástico. Para los dueños de Car Wash tenemos shampoo, desengrasante, abrillantador de tablero y llantas, aromatizantes. También contamos con productos para oficinas, hoteles, restaurantes, lavanderías, procesadoras de alimento y mucho más. Recuerde, Magdell Express es la limpieza fácil. Estamos ubicados frente a Banco Vanadeza. Teléfonos 9983-8733 y 2446-2220. Magdell Express, la limpieza fácil. Magdell Express, la limpieza fácil. El grupo de turismo de acá de Lanchito está tomando esta acción, esta actividad y darle un giro diferente a lo que es nuestra bella ciudad. Yo creo que nuestra ciudad es digna de mejor suerte, de una mejor imagen. Y qué bueno que aquí está integrado Corporación Municipal, está integrado lo que es la Cámara de Comercio, está integrado también lo que es la Cámara Hotelera, donde hay representantes de los hoteles. Acá también gente del comercio y gente de la Iglesia Católica, de la Iglesia Cristiana. O sea, es una combinación de personas que ven con buenos ojos y han creído prácticamente que Lanchito merece desarrollarse, que Lanchito, imagínese los días viernes, usted en horas de la tarde ya no tenía un lugar, no encontraba un lugar donde ir a disgustar con su familia e ir a relajarse. Hoy se ha iniciado esta actividad y esperamos que realmente se pueda contar con todo el respaldo de la población, porque esto es importante que la población pueda apoyar este tipo de actividades que se dan en nuestra ciudad. O sea, ya se volvió una costumbre, una ley, lo que es la feria del agricultor y el artesano, que se lleva a cabo todos los fines de semana en el Salón Cruzago, donde ya la población, todos los fines de semana, bueno, dice, no tengo plátanos, no tengo bananos, no tengo queso, no tengo crema, no tengo carnes, ni de pollo, ni de res, no tengo argotos, productos, no hay miel, no hay huevos. Ahí lo puede encontrar a un buen precio y esto va creciendo, va creciendo. Y los productores también están teniendo la oportunidad de vender sus productos. Ahora con esta nueva actividad que se está llevando a cabo el día de hoy, podemos llamarle una feria gastronómica, donde realmente reiteramos el apoyo fundamental de toda la sociedad de Olanchito, que la integran todos aquellos que quieren ver una ciudad más desarrollada en cuanto a turismo, en cuanto a desarrollo social y esa es nuestra bella ciudad cívica de Olanchito. Vamos a continuar con más informaciones, resumen sobre contacto de pintores de Olanchito y exponiendo sus pinturas en la Casa de la Cultura. Vamos al siguiente, Ramón. Pues sí, ya estamos preparados, estamos listos ya, entre una hora pues ya vamos a empezar a montar las obras para que sean exhibidas, para que también las personas pues disfruten un poco de nuestro arte que nosotros que tenemos. Hemos observado una buena cantidad de cuadros que ya han elaborado. Sí, hombre, tenemos, bueno, tenemos bastantes cantidades de pinturas ahorita, casi no están todas, pero sí, están unas bien, que están bien coloridas, también hermosas para que las personas pues les invitamos a que vengan a disfrutar de esta noche y tarde para que miren lo que nosotros hacemos y si pues, si gustan tener una, pues ahí está, le podemos dar precios a algunas pinturas. Claro, son unas obras de nuestro compañero y colega Walter Fuentes, un artista muy reconocido, ¿verdad? y que le está dejando un legado a nuestro municipio, ¿verdad? Lo que es la cultura, el arte y él está trabajando bastante también en las pinturas. ¿Le ha apoyado el alcalde para que puedan formar parte de lo que es la Escuela de Bellas Artes? No, claro que sí, este, por parte del alcalde pues yo obtuve una beca en 2016-2017 y pues, lo cual pues estoy muy agradecido con él pues porque me aportó y pues ahí estamos trabajando siempre por el arte y con el ingeniero y esta galería pues le hemos, de nuestra parte de los artistas le hemos puesto pues la Galería Municipal de Arte, ingeniero Tomás Ponce Posa para pues apoyar el arte, el ingeniero está proyectando con los artistas y nosotros tenemos que proyectarnos también con la sociedad. Sí, mi nombre es Walter Fuentes, soy artista de aquí de la Ciudad Cívica de Honduras y con mucho honor y mucho orgullo estamos representando aquí la Galería Municipal de Arte hemos estado trabajando desde ya hace un par de años tratando de mejorar día a día sacando adelante nuestro acervo cultural que seamos un poco más socialmente útiles nosotros como Blanchitos, llenos de historia, de trayectoria y estamos invitando por medio del prestigioso canal 32 ustedes son sobresalientes, siempre andan pendientes de uno el ingeniero Santiago Saive que somos amigos Bueno, acá bonita esta actividad que estos niños están desarrollando poniendo en práctica sus habilidades y esto demuestra que este programa que se está realizando a través de la Corporación Municipal en la Casa de la Cultura es un proyecto que está teniendo resultados muy pero muy positivos con estos niños que están pintando ya prácticamente están exponiendo sus pinturas y ojalá que la población pueda apoyarles vamos con más información nuestro compañero Wilfredo Martín Cabrera ha dialogado con el profesor Adán Contreras veamos el siguiente reporte Después de haber permanecido por un tiempito reposando de su salud el director de la escuela Dionisio Romero Narváez el licenciado Adán Contreras ha llegado ya nuevamente a retomar sus acciones educativas Sí, gracias, agradeciendo especialmente a los padres de familia y a los docentes que han estado anuente con la escuela en mi ausencia, fueron tres meses pero gracias a Dios ya estoy aquí recuperándome y integrándome al centro de trabajo Así es que bueno, y hoy ya comenzando con una importante reunión por cierto nutrido aquí en esta aula de padres Sí, tenemos 90 padres que han matriculado a sus niños del 85 padres asistieron hoy es una buena asamblea porque nosotros la dividimos primero hora y minutos escuela para padres y lo que resta pues una asamblea general para informes y especialmente por el reintegro mío en este centro educativo Y no cabe duda que es un bastión importante tener como dicen en concordia en una buena armonía en una buena comunicación los padres de familia Sí, especialmente eso es lo que hacemos informarles acerca de la problemática educativa que existe más las soluciones que hay que darles como así toma de decisiones porque viene ya el mes de la patria hay que estar en agosto en sintonía y septiembre también y ya hemos platicado eso y los puntos pues han sido buenos ¿El papel que cumple la escuela para padres? Muy bueno, hoy teníamos el tema de ayudamos a aprender ese es un tema muy bonito los padres se dieron cuenta que es importante que esté a la par de su hijo y estar pendiente en el sentido de las tareas tanto extra como escolares porque eso es importante y ayuda al niño y a la niña a superar algunas debilidades que presenta dentro de un centro educativo ¿Posibles actividades económicas como ya es una costumbre acá en la Dionisio Romero Narváez traer otro centro para tener días de confraternidad? Bueno, especialmente este año se planteó un POA diferente donde los padres de familia decidieron probar no salir del centro educativo ni recibir a los centros de afuera debido a que el nivel educativo de aprendizaje pues estaba un poco bajo en el sentido que hemos tenido nosotros pues superarlo y hemos estado viendo que ha resultado el próximo año empezamos un nuevo programa de ocho años más un PEC que le llamamos donde vamos también a especificar si vamos a tener salidas o como dice usted convivios con otros centros entonces por este año no vamos a tener esas actividades y las actividades las estamos canalizando por medio de los padres Para Canal 32 con las imágenes de Jesús Molina con el procurador informando Centro Dental de Especialidades de la doctora Tatiana Canales somos profesionales especializados por cada área te mejoramos tu sonrisa usamos los mejores materiales dentales contamos con equipo moderno para mejorar tus tratamientos y lo más importante todos nuestros trabajos tienen garantía y mucha atención puedes colocar tus brackets u ortodoncia con tan solo 3 mil empiras de prima tratamiento de endodoncias prótesis tapones limpieza dentales blanqueamiento coronas de porcelana y circonio haciendo prótesis totales y parciales llámenos y reserve su cita al 9846 5562 estamos en Zabacolón arriba de Banco Atlántida Centro Dental de Especialidades les espera ya está a sus completas órdenes en la comunidad armenia una nueva opción en el arte culinario Restaurante Edith para atenderles con sus sabrosas comidas como sopas marineras sopa de res sopa de mondongo sopa de capirotadas y albóndingas ricos desayunos almuerzos cenas y mucho más también ponemos a sus órdenes el servicio de eventos sociales como cumpleaños celebración de clausuras y otros recuerda que te ofrecemos los ricos tapados de todo tipo en bebidas tenemos jugos naturales de piña sandía melón maracuyá tamarindo limonadas naranjas toronja entre otros te ofrecemos sabrosos licuados de toda la variedad como también bebidas nacionales e internacionales recuerda que muy pronto contaremos con áreas recreativas parque para que usted practique todo tipo de deportes restaurante edid en la comunidad de armenia chau ¡Suscríbete al canal! 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 exalcalde Alfredo Cruz, dirigente del patronato de la comunidad del Cayo y su servidor. Nosotros estamos preocupados por el problema que ha habido. De hecho, estamos huérfanos en el asunto de la policía. Hay dos policías que no es competente. Nosotros tenemos entendido que aquí se manejaron seis policías en el municipio. No sabemos por qué han desaparecido los policías. Nuestro interés es que se reestablezca el sistema de los seis policías que estaban aquí en administraciones anteriores. Llegamos con el jefe allá en Lloro, muy atendido, muy excelente gente que está bien preparada. Ahora, estuvimos hablando sobre el problema también de una patrulla que fue asignada al pueblo grenal. No sabemos el por qué o cuáles eran las razones que ha desaparecido. El comisionado nos atendió y dijo que iba a tomar en cuenta porque directamente con los planteamientos que nosotros le hicimos, pues él dijo directamente que el pueblo grenal estaba tirado a la calle porque no había respuesta de nada. Pero sí nos prometió que en esta semana que viene es posible que nos mande ya que haya cinco números acá y gestionar para el asunto de la policía. Yo creo que estamos viviendo varios problemas dentro del municipio. Nosotros estamos preocupados, estamos activando nuestros movimientos con las fuerzas vivas, comisionados, transparencia, federación de patronatos, los patronatos, para hallar fuerza y ver de qué manera encontramos solución a esta problemática que estamos pasando en el pueblo grenal. Sobre todo en este tiempo que hay una empresa que está generando empleo, que está generando ingresos, como lo dice la empresa Energía Limpia, Celia Aguala, y tenemos entendido que muchas personas han sido objeto de asalto que se les ha quitado su salario cuando vienen de sus trabajos. No hace mucho, hace un rato que asaltaron el repartidor de la PECSI y ahí se llevaron por delante a un ingeniero de la empresa de Astaldi. Le quitaron su teléfono, le quitaron dinero, incluso el compañero del medio ambiente, el compañero de nosotros aquí en la municipalidad, también cayó en la herrerada y un montón de personal donde estaban construyendo un pozo para ir a tirar la basura, como decimos, un crematorio. Yo creo que ese es un problema. Ahorita va a haber un personal bastante para trabajos donde van a subsistir por medio de no sé qué tiempo de la empresa. Entonces necesitamos, porque ese es un problema, cuando la gente viene a cobrar su sueldo para asistir a su familia, llegan los malos, los dueños de los genos, asaltan con armas en mano y de hecho los dos policías que hay no son competentes, por eso estamos preocupados por este problema que está pasando. Este es un problema generalizado y por lo tanto tienen que unirse todas las fuerzas vivas del municipio porque sin el ánimo de juzgar a los habitantes de este municipio ni otros sectores, a veces cada quien agarra según sus propios intereses, pero esta es una problemática generalizada. Es un problema bien grande porque de hecho por un momento el pueblo de Arenal se ha sentido apático, como que no le interesan las cosas, de hecho en mi departamento yo estoy tratando de hacer lo humanamente posible y conforme a la ley para ver de qué manera nosotros solucionamos en parte la problemática de la seguridad que estamos viviendo, pero para esto necesitamos el apoyo del municipio, no vamos a decir del pueblo de Arenal, del municipio, porque esto ocurre más que todos los asaltos y problemas serios ocurren fuera del municipio, en las comunidades, Tehuajal, Santa Cruz, Parazapamatepe, El Fifi, y entonces yo no creo, estamos preocupados, pero sí sentimos el apoyo de parte de nuestro alcalde, él ha estado dispuesto para todo lo que sea necesario, estar ahí con la logística y algunos consejos para poder sacar avante nuestro municipio. Muchas gracias, José Hernández, juez de policía municipal acá en lo que es el municipio de Arenal, relacionado a la preocupación que existe por parte de ellos, ya que no hay elementos policiales suficientes para combatir los actos delictivos, que se están dando en este municipio. Con la cámara de Marilín Meléndez para Canal 32, es un reporte de Carlos Oval. Bueno, así está la situación en el municipio de Arenal, mire, este tipo de cosas a mí me alegra, porque cuando hay una sociedad dividida, cuando hay un pueblo dividido, muy difícilmente se logran objetivos como este. Entonces, ¿quién no quiere que haya seguridad en su municipio? Todo el mundo quiere que haya seguridad en su municipio. Yo, si tuviera el poder de tener una posta policial en mi comunidad y llevar elementos policiales, sean que a un pueblo no le gustara, nos llevaría porque la gente honesta es más que la gente que anda delinquiendo en las calles. Entonces, cuando usted ve, sobre todo ahora que hay confianza dentro de la Policía Nacional Preventiva, la gente ya empieza a confiar en lo que es la Policía Nacional, pues lo vemos muy positivo y que se haya tomado esta iniciativa a través del alcalde municipal del municipio de Arenal, el ingeniero Carlos Zúñiga, y también de la fuerza viva de este municipio. Yo creo que es así como se busca el desarrollo de un municipio, es de esta forma cómo se logran que cosas positivas puedan llegar a un municipio. Entonces, imagínese ahora que está lo que es el proyecto de energía limpia, que es el Yahuala, que hay mayor circulante en el municipio de Arenal, que hay otros proyectos que han llegado a este municipio de Arenal, se requiere de seguridad para aquellas personas que se dedican a trabajar, que están trabajando y que quieren llegar a sus casas con los fondos que ellos perciben a través de su trabajo. Pero cuando hay esta desconfianza, nos decía José Hernández en la entrevista, que hace poco un camión de una empresa repartidora de frescos fue asaltado en la zona, que varias personas que estaban trabajando en lo que es la construcción de un pozo séptico para los desechos de basura, también fueron asaltados, que otras personas fueron objetos de asalto en ese lugar. Entonces, esto llama la atención de que debe de haber una unidad dentro de un pueblo como el de Arenal, un pueblo donde todos se conocen, donde todos son familia, son amigos, pero que al final algunas cosas...